Franco Parisi, mirando los resultados de este fin de semana, con 3 millones de personas votando en esta primaria, ¿eso afecta a los candidatos independientes como usted? No, por el contrario, porque quedaron 8 millones sin votar. Aquí hay un gran electorado que cambió, ya no un electorado de ovejas que los mandaban a votar por determinados, ahora es un votante sumamente complejo, que entiende que hay muy buenas ideas para distribuir la riqueza en la izquierda y muy buenas ideas en la derecha para generar la riqueza. ¿Cuántos puntos va a obtener usted en noviembre? ¿En noviembre? ¿Cuántos va ahora en las encuestas? La última que yo vi, que es de un ex candidato a la presidencia, estaba marcando 16%. ¿16%? Me lo mostró generosamente. ¿Y en relación a los otros candidatos, a Marcel Clod, a Marco Enrique Dominar? No, él me mostró la mía y la que llevaba él, ¿de acuerdo? Y estaba marcando un 16%. Él me lo mostró, tú lo puedes llamar y preguntarle por la encuesta. ¿Quién es? Un ex candidato a presidencia. Ah, que así no lo puede llamar. Ya, propuestas. Para que nunca más falten los medicamentos, tenemos que tener... Ah, por lo que decía la candidata a Michelle Lachler. Mira, basta de diagnóstico y ella fue presidenta. Yo quiero solucionar el problema a las personas. Primero, todas las recetas tienen que ser electrónicas. Todos los doctores, todos los doctores ya tienen teléfono inteligente. Que se hagan recetas electrónicas para que vaya un remate y en ese mismo instante te lo imprimen y te dicen en qué farmacia lo tienes que ir a buscar. La cena más fue un desastre. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que tenemos que aprovechar la tecnología. Te dan la receta, inmediatamente te dice el precio, dónde lo tienes que ir a buscar y la farmacia más cercana a donde te atendieron. Con ese sistema, podríamos saber si hay algún médico coludido con algún laboratorio en particular. Lo mismo que las licencias médicas. ¿Hasta cuándo tenemos que saber que hay un médico que está arreglando las licencias médicas? Licencias médicas electrónicas. Segundo, con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no se repiten las caras? Los candidatos al Senado, por parte de la concertación, son los mismos que siempre. Eso le hace muy mal a Chile. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que se democratice la democracia. Y con respecto a la educación, yo quiero colocar un tema. Si yo soy presidente de la República, de ahora en adelante, todas las universidades, públicas y privadas, van a tener que tener un Senado universitario para que haya un gobierno triestamental. Con la inclusión de los estudiantes. Pero claro, triestamental. Académicos, funcionarios y estudiantes. ¿Es horrible lo que estoy diciendo? No, la Universidad de Chile, que es la número uno en Chile, tiene un estamento triestamental. Y también para la universidad privada. Deja terminar con esto. Para que este Senado universitario, elegido democráticamente, pueda velar por la fundación y hechos de los recursos que se generan, para de esa forma ellos sean el estamento para que combata, o identifique, o valide la ausencia de lucro en la universidad privada. Yo quiero llevar la democracia a esos niveles. Yo quería aprovechar tu presencia aquí para preguntarte, justo ahora que se repone el proyecto de sueldo mínimo en 207 mil pesos, ¿en qué lugar te paras cuando hay voces que dicen, no, si se sube a 250 mil pesos, poco menos que el país colapsa? Y hay otra gente que dice, si nos suben el sueldo mínimo, nos suben después la ganaste y quedamos donde mismo. ¿Dónde te para, Franco Parisi? Michel Bachelet y Piñera no hicieron a la pega que había que hacer. Hay que hacer un polinomio del salario mínimo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Actualmente, si el salario mínimo se hubiera reajustado en función del PGB y per cápita, en cuanto ha crecido la economía chilena, estaría en 245 mil 320. No se puede hacer de sopetón. Tiene que ser en un plazo a dos años, pero coordinado con la CUT y los distintos sindicatos. Si esto tú no puedes gobernar en el Olimpo. Y estoy seguro que yo puedo llegar a un acuerdo con la CUT para decirle, lleguemos a un polinomio de ajuste automático para que no sea un tira y afloja que estresa. Pero también te quiero decir que efectivamente, si se sube el salario mínimo, van a subir los precios. Tenemos que bajar el IVA de la canasta básica. Cuando uno compra mil pesos de pan, 200 IVA, qué cosa más ridícula. Tenemos que bajar el IVA de la canasta básica. Pero tenemos que ayudar al trabajador y la trabajadora chilena.